7. Su Nahual o regente es Xochipilli, príncipe florido. Su volátil precioso es la mariposa. 7. El 7 representa la perfección, lo divino, los frutos y el sostenimiento. Potencia el aspecto positivo del signo al que acompaña y neutraliza el negativo. Su consejo es no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. 8. El signo de lluvia es el decimonoveno de la veintena. Su Nahual o regente es Mosawani, el ayunador. Se orienta al oeste. Su elemento es el agua y su color el negro. Su horario de máximo efecto es el atardecer. Su componente humano las emociones. 9. El signo de lluvia representa la sensibilidad, el placer sensorial y la alegría. La renovación de las cosas y la fructificación de los esfuerzos. Nos recuerda que todo tiene su tiempo y que antes de obtener fruto hay que regar la planta. En nuestra historia personal, la lluvia simboliza los hijos físicos y espirituales que hemos tenido. Los días en que rige lluvia son excelentes para dedicarse a la pareja y los asuntos sentimentales y de familia. Los nacidos en este signo son sensibles, profundos y atractivos, con un gran impacto sobre los demás y facilidad para establecer relaciones. Son valientes y energéticos, alegres y de mente ágil. Como la lluvia, son capaces de fecundar y nutrir sus proyectos. También tienen una tendencia a las ciencias y el ocultismo. En el aspecto negativo, la salud física y mental de lluvia es frágil. Si no controla sus impulsos, puede volverse presumido, chismoso, envidioso, deshonesto, cínico o burlón, llegando a herir de palabra a los demás. Consejo Tolteca. Conténtate con lo que tienes y busca tus propios recursos. Concéntrate en tus propios asuntos y no desees el bien ajeno. No te embanescas de tus realizaciones ni te descuides. Disfruta tus sentidos y cuida tu salud. ¡Gracias!